Eprenda Vida Yo no puedo saber qué piensas tú, que me tienes abandonado ¿Acaso no senté tu corazón o se olvido de mi cariño? Yo pensaba que un amor nunca se olvida, pues parece que me equivoqué Pero de una cosa estoy seguro, en mi corazón siempre estarás Corazones que no sienten, no saben que es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Corazones que no sienten, no saben que es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Ah, 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 ah Yo no puedo saber qué piensas tú, te atrapan como una presa ¿Qué piensas tú, que me tienes abandonado? ¿Acaso no siente tu corazón o se olvido de mi cariño? Yo pensaba que un amor nunca se olvida, pues parece que me equivoqué Pero de una cosa estoy seguro, en mi corazón siempre estarás Corazones que no sienten, no saben que es el amor Te atrapan como una presa, y no puedes escapar Corazones que no sienten, no saben que es el amor Corazones que no sienten, no saben que es el amor Es difícil poder entenderte, o saber que tienes corazón Quizás para ti todo fue un juego, porque te llevaste mi amor Es difícil poder entenderte, o saber que tienes corazón Quizás para ti todo fue un juego, porque te llevaste mi amor No saben que es el amor, porque te atrapan como una presa Gózalo, muy gastoicas Música Corazones que no sienten, no saben que es el amor una presa, corazones que no sienten, no, 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 y no puedes escapar, corazones que no sienten, ahora estoy solo pensando en ti, corazones que no sienten, pero creo mi vida que aún te lo pagarás y sabrás lo que es el dolor, pero creo mi vida que aún te lo pagarás y sabrás lo que es el dolor, y sabrás lo que es el dolor, y sabrás lo que es el dolor. Gracias.